Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Mario Rabbids Kingdom Battle Y ya estamos aquí delante del desafío número 10, así que vamos para allá Vamos para allá a ver qué nos encontramos Mundo 3, reto número 10, categoría súper difícil, pues seguro que nos cuesta la... No, no, escoltar a toda de té Ya, freír espárragos aún encima Buah Pero, ¿habéis visto dónde está esto? No, venga Y aún encima, que nosotros estamos en la otra punta Ah, muy bien Y nos dejan al lado de... Ay, 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 ay A ver, si bajamos por aquí nos metemos por la tubería Bajamos por aquí Nos mete por la tubería Para aquí Y aquí Damos un poco de vuelta Bueno, vamos a improvisar sobre la marcha Vamos a darle Punto número 1 Vamos a ver hasta dónde llegamos Con mis queridos personajes Buf Aquí es que igual me compensa hasta cambiar de equipo No lo he pensado Bueno, le he dado ya Me compensaba cambiar de equipo Yo creo Voy a... Vale, venga Con esta Buf Es que... 15 turnos 15 turnos mínimo Es que aunque me pese Voy a pasar de esta parte Voy a enviar a todos mis personajes por el mismo lado Yo creo Y listo Y listo Pues... Granadita aquí creo que no le doy a Pitch Así que... Vayamos pa' ahí Disparo de oro Perfecto Vale No, Mario Mario Me toca a ti Súbete por aquí Sube por ahí Vas a por ahí Ey Y Mario justo se queda a las puertas de golpear a este... No me lo puedo creer Mi mala suerte Vale Me voy a quedar aquí Pero no voy a usar el martillo Porque si no Dañaría a la rabbit A Pitch Y no puedo golpear a ninguno más Y con este... No puedo golpear a ninguno más Tampoco No Pues venga, vamos Crítico la empujamos Pero nos da más o menos igual Pasemos a tu ADT Tu ADT tienes que escapar Buah Y solo puedo escapar hasta aquí Me van a dar candelita fresca A ver Eh... Con Mario no quiero activar nada Porque es que... No veo a ningún enemigo al que pueda golpear si se mueve No se van a mover hacia nosotros Así que... Voy a ir pasando 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 de los... Ataca Si no me ataca desde ahí Buah Pero es que hace el recorrido... Bueno al final sí que tenía que haberle... Activado No me da, no me da Y lo que me preocupa es el otro Este es el que me preocupa Uff Y salen más Es que aún encima salen más Bueno pues este Va a venir por aquí Ehm... Vamos a ver Pitch A este 0% Lanzaré el cochecito A ver Sacrifico un poco de vida Pero tengo la habilidad de... De la peach De la peach Para golpearle y matarle Así que sin problemas Me parece a mí Me voy a quedar aquí Lo suficiente para golpearle Ahora me va a ver Me dispara Pero tengo a peach Para recuperarle Así que guay Le mato Le empujamos Crítico fuera Perfecto Perfecto A ver Dije Si lo meto por aquí Lo meto hacia abajo O hacia adelante Es que hacia adelante A ver Primero Este ya está Finalizado Este Me meto por aquí Y es que no llego A esos dos No llego A esos dos A ver Hasta donde llega Mario Hasta ahí Vale Con la peach Lanzamos por aquí Y la dejamos aquí De tal manera Que pueda impulsar A Mario Y tratar de Atacarle a aquellos Uff Los mato del tirón Así que le dejo Bastante vía libre A nuestro querido Toad Toadete No Toad Fuá Disparo de oro Aún encima Genial Y maravilloso Vamos a coger Las monedicas Vale Guay Sale justo Uno de ahí Aún así Necesito Que Mario Por aquí Y aquí Vamos a ver Vamos a ver No tengo enemigos A tiro Así que vamos a activar La vista de héroe Y creo que ya está Vamos a pasar el turno Al enemigo Un fantasmita De estos Sí Pero ahora Muévete Que te voy a dar Para el pelo Guay Sale otro de estos A perseguir A Toadete ¡No! Disparo Uff Lo mato A ver Toadete ¿Hasta dónde llegas? Hasta el límite Claro que sí ¿Cómo vas a llegar Hasta la tubería Para escapar rápido? No ¿Para qué? No queremos eso ¿Verdad? Claro que no Vamos a meter A este por aquí A este por aquí Y golpeamos a este Del tirón Y... 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 A ver Si lo dejo aquí Yo creo que veo Suficiente Como para atacar A los de abajo Así que Vayamos a eso A ver Solo puedo darle a este Así que me viene Hasta la persona Fuera Y a los que salen Todos por abajo Pues más sencillo Vale Te voy a activar El escudo Recuperamos a Mario No hace mucha falta Pero bueno Con esta Vamos a coger El orito A ver Es que tampoco Quiero Moverme mucho Hacia atrás Por proteger A Toadete Voy a dejarla aquí Porque luego Hay que volver Y no le doy Y si este lo meto Por aquí Saco por aquí No le doy De ninguna manera Así que Me da a mí Que Mario Se va a quedar Donde está No le No le hago daño Y con este Tampoco Claro Pues nada Pasemos el turno Al enemigo Y vayamos A ver Que nos hacen Mario Actívate Si, si Tu tranquilo Tenemos el escudo Tinta No Tinta No Guay Salen ahí Más Buf 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 Primero Rabbit Peach Golpeo 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 Y me vengo Por aquí Prefiero sacrificar La vida Con Rabbit Peach Porque al final Tengo lo de curarse Le doy a este Y no puedo darle A ninguno más Así que Por movimiento Me van a dar Uno, dos Que yo Recuerde Vale Perfecto Le quitamos A este Y por ahora No te voy a dar A atacar Vale Puedo golpear A este Si me bajo Por aquí Puedo golpear A este Ok A este No sé por qué Hace ese giro Tan raro Puedo golpear A este Y A este Joder Es que Rabbit Yo si es la bomba Y me puedo Quedar aquí De tal manera Que al saltar Encima De Rabbit Peach Me Me curo La tinta Y así Puedo dispararle Al otro Y ya Mario puede matar A aquel Daya Ah No se curó Caca De la vaca Antes de que Se nos olvide Vamos a Meter a este Lo máximo Lo más lejos Posible Y Mario Nunca puede Llegar Nunca A ver Si que a ese Le puedo Matar Con Mario A este También A este También Prefiero Matar Con este O matar Con los Otros Prefiero Matar A estos Creo yo Vamos a darle A este Un cochecito Doleré Porque es que Este no llega Hasta aquí Vale Vale Le salto Encima Y me quedo Aquí Si Tal cual Le saltamos Encima Le quitamos Y lo dejamos A 15 A ese No le doy A ese tampoco Así que Perfecto Voy a activar El escudo Por Por Hacer El tonto Básicamente Buah Hay más Protectores Estos Eh ¿Qué haces tú Golpeándome Al toalete? No Fuera de límites No No necesitas Amigo Necesitamos La curación De Rabbit No Puede Ser A ver Mario Haz tu labor No Rabbit Peach Tiene que hacer Su labor Pero primero Tiene que hacer Su labor Mario Así que Primero aquí Nos venimos Por aquí Le golpeamos Aquí No puedo Golpearlo Otra vez A ver Punto Número Uno Habrá que saltarle Encima Queda más Bonito No Es que no me Compensa Me Compensa Golpear A este De aquí Atrás Es que A ver ¿Cuánto quito? Doscientos Sí Tengo que golpearle Al otro Así que Nada Nos metemos Aquí Golpeamos A este Y nos Quedamos Aquí Quitamos Noventa Que nos viene Perfecto A ver Vamos a activar La vista de héroe Punto Número Uno Punto Número Dos Tu adete Ya puede avanzar Un poquito Más Punto Número Tres Rabbit Peach Sacrificate Un poquito Por la Causa Uno Dos Tres Y te Vienes Tal Tal que Aquí Vale Muerto Muerto Este También se Queda A tiro De disparo De Rabbit Peach Este se Queda Aquí Había Aquí está El otro Eso Y aquí Había otro Más Por ahí Perdido Nos En teoría No debería Vernos Bueno Si Debería Vernos Por arriba Y por Arriba Granadita Que te Crió Amiguito Oh Y no Y no Ha muerto Muerto Y Muerto Vale Solo nos persigue Uno por ahí Atrás Voy a activar El caparazón Salen de ahí Dos Pero me preocupan Poco Porque no estoy Yendo por esa Zona Muerto Perfecto Mario Hace su Labor De vista De héroe Se mete aquí Y en la boca del lobo ¿Metemos a todo este o qué? Pues venga Cogemos el orito Voy a darle A ver Porque por aquí atrás Yo creo que ya no viene ninguno Perfecto Llevamos seis turnos Tenemos a todo este aquí Tengo que acercar Porque ahora Si acerco a Rabbit Peach Ya puedo curar a estos cuatro Una monedita Y tenemos este aún aquí De 16 Vale Me meto por aquí Y Yo creo que aquí Recupero a todos Y puedo lanzar El cochecito Para matar a aquel de ahí Aquí me gusta Si me gusta Recuperando a todos Rabbit Peach Lancemos el cochecito Me interesa O intento primero Vamos a intentarlo primero Ah bueno No Mario no llega Mario es un petardo Y con esta tampoco Pues nada Lancemos el cochecito O no No Vamos a dejarlo Para el turno siguiente Creo que ya no queda Nada más Ah bueno Espera Que este aún no puedo mover Este aún se puede mover Amigos míos Y vamos a dejarlo aquí Se queda protegido No sé que va a salir de ahí La verdad Ni me he fijado Me preocupa poco Me preocupa más bien poco Y con Mario tengo más vida Voy a meterme también con Mario No Voy a dejar a Mario aquí De tal manera que este se sienta Incómodo A la hora de intentar atacar A toda vez Turno del enemigo Vamos a ver con qué nos sorprenden Un protector Y estos son de los que recuperan Y lanzan granaditas No Y me congela No me lo puedo creer Oye oye Esto no me ha gustado Ni un pelo Tu avete Tu tal que aquí Yo no sé que se creen estos Alguien se cree que Que si primero les ataco No, no vaya a ser A ver Estos sé que me la van a liar Al moverme Pero bueno Son tres Que me quito A ver No tres Que me quito Del tirón Pero O igual sí Con la granada Igual me puedo quitar A los tres Pero yo creo que El grandullón No me quito a los tres No me quito a los tres Del tirón Vale Da igual Por detrás Por detrás A ver Es que Que me interesa Quitarme este Porque Nos vamos detrás De todas Y ya está Me toadete Vamos a coger esta monedita Y me voy a quedar Tal que aquí A ver si Me quito Un poco de daño Al Rabbit Yoshi Activamos el escudo Perfecto Y turno del enemigo Porque aquí no le puedo Golpear a ninguno A ver que nos lían estos Uff Pensé que me mandaba afuera Se recuperan Un toadete Ahí me gusta Como me gusta ver esto Y Casi pude llegar en este turno Pero porque me lo han Desplazado Que si no Amigos Era Batalla completada En el turno Número 8 Y me voy a quedar aquí Muy a gustito Voy a hacer una prueba Porque no sé si con el Grito Este Puedo golpear Puedo Largarle fuera del Del escenario No, no sirve de nada A ver Voy a atacar a este Que no recupera a ninguno Me doy a este Y me vengo para aquí Y mato a este otro Porque así no puede recuperar A ningún otro Perfecto Hasta luego Genial Y con Mario Pues vamos a seguir el camino Y si se mueven Pues con la vista de héroe Activando la vista de héroe Pues ya les podemos dar No me sirve de nada disparar Así que Turno del enemigo Venga rapidito Venga rapidito Sí, ataca Tranquilo Se mueve Hasta luego Uy, que bien Estas moneditas Está amable No Va, sal de donde quieras Voy a coger las moneditas Y paso a toda de té Vale Y finalizamos por aquí El mundo número 3 Los desafíos Los desafíos Que nos queda aún Encontrar el El reto El capítulo adicional Perfecto Vale, vale, vale Tour por el cementerio Reto súper difícil Cinco horbecitas Y unas cuantas moneditas Bueno, chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Darle un buen like Y suscribiros al canal No lo olvidéis nunca Y llegados hasta este punto ¡Aaah! Llegados hasta este punto Ya sabéis Recomendadme a vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis